Ya que ella siempre ha llevado a hombres a la casa, aún así mi hermana estuviera chiquita desde hace cuatro años que mi mamá me mandó a sacar a mi papá de la casa, lo sacaron dos policías como si fuera un delincuente. El canal de YouTube muestra un video donde un joven que se identifica como Ernesto Guevara denuncia a su madre de pertenecer al cártel de los Caballeros Templarios. Ernesto inicia solicitando ayuda a los comunitarios y a la comunidad porque acaba de ser nuevamente amenazado de muerte por su propia madre, Alicia Hernández Carrillo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Guevara y quiero hacer una denuncia y llamar a la comunidad y a los comunitarios y a todo el mundo que me pueda ayudar porque mi mamá me acaba de amenazar otra vez de muerte y está aliada con los Templarios. Es una señora que hasta la fecha sigue hablándose con ellos y que pese a que ya se desintegraron y como sea están allí, ella tiene mucho poder porque se está acostando con todos los cabecillas y todos los jefes de plaza de las regiones que hay aquí. Yo soy de Sinapecuaro, Michoacán. Mi madre es Alicia Hernández Carrillo. Lamentablemente. De la misma forma, pide ayuda para su padre porque dice que su madre lo ha extorsionado con cerca de 100 mil pesos y ahora necesitan ese dinero porque sufre de pie diabético. Las cosas le han quitado dinero a gente, incluyendo a mi papá que le quitaron hace tres años aproximadamente 100 mil pesos, dinero que ahora necesita porque él tiene pie diabético. Y pues que me da mucho sentimiento porque él está ahí tirado y ahorita ya le van a cortar su otro pie. No tiene dinero para el medicamento ni nada de eso. Ernesto Guevara lanza un grito de auxilio a quien pueda ayudarlo y de la misma forma señala indirectamente a su madre en caso de que le suceda algo. En la descripción del video te dejamos la liga original para que lo veas completo. Con información de redacción para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinoza Flores.